Estegosaurus es herbívoro y puede medir hasta 7, bueno, podía medir hasta 7 metros de largo. Tanto cuerpo para tan poquita cabeza, ¿no creen? ¿Pero qué creen? Su cabeza no es lo más chiquito. Lo más chiquito en él es su cerebro, que era el tamaño de una nuez. ¿Pueden creerlo? No podía pensar mucho. O sea que las plantas no te hacen muy listo. Y si se fijan, toda su columna tiene como unas placas, que realmente no son huesos. Es cartílago, como el de la nariz, como el de las orejas. Pero estaba lleno de sangre. Imagínense que tuviéramos unas acá, en toda nuestra espina, y que viéramos a la chava que nos guste y... En vez de ponernos rojos de los cachetes, rojos de toda la espina dorsal. ¡Pum! ¡Ya te cachó! Finalmente llegó el momento que todo el mundo esperaba, que es el famoso T-Rex. Esta señora es la tía de Milujasaurio. ¿Se acuerdan de Milujasaurio? Bueno, es su tía. Ahora, chequen, esto es un mito que tienen que saber. En la película de Hollywood dicen que si te quedas quieto, no te puede ver. Pero no te puede ver, pero te puede oler, porque el T-Rex tiene una habilidad para olerte. Si estás en el DF, te puede oler hasta la escala. O sea, imagínense el poder que tiene su nariz. ¿Y qué creen? Aquí sus hijitos, que obviamente nacían en huevitos, los T-Rex cuando nacían y rompían el huevo, estaban llenos de plumas, como un pollito. Está cañón, ¿no? Y luego, chequen, eso es algo también muy impresionante. Nosotros jurábamos que el T-Rex sea así enorme, como un edificio, como un árbol. Pero no, el T-Rex es mucho más largo de lo que es alto. Podría medir hasta 12 metros de altura. Este es un T-Rex de 9 metros. Y chequense los brazos. Así eran, realmente así eran. Curios, y después, esto fue todo por mi parte, pero aquí el Batán, parque ecológico, te espera con muchísimos dinosaurios y con muchísimos datos, como los que te acabo de dar. O sea, que majo. Ahí voy. Majo. Te recomendamos comer dulces para que el cerebro crezca un poquito más. Regresamos al estudio.